¡Suscríbete! 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 ¿De quién es la Peña? ¡La del medio costuro o no? ¡La Peña soy yo! ¿De quién es? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El de la lengua a los 16 ¿De los niños y el del plátano? El de Alema, los 16 y el del Dabia, los 16. Eh, Lifer, guardame la rigenera. ¿Qué pasa acá, Daniela? ¿De dónde lleva su placa, la mandarina? ¿De dónde lleva su placa, la mandarina? La mandarina de la rigenera. El placa ya ha hecho chiquitín y me lo he comido. A la rigeno, comparto. Es que arriba vamos a drogar. Compadre. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Mi abuelo te llamaba San Rafael? ¿La rigenera? La rigenera, la rigenera. ¿La rigenera? ¿La rigenera? Yo saqué un animalico bueno. Yo quiero pasar, por favor. ¡Hala! Dejadle chite al chiquitín que veo que le sale. ¡Ahhh! ¡Muerta! ¡Vamos! ¡Las labras! ¡Liego! ¡Pegado estoy en toro! ¡¿Qué? ¡Pero cómo gime la guarra que se está metiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, si pudiera! ¡Ay, no! ¡Mira que el diablo, coño! ¡Suscríbete! ¡Gosta! ¿Cuánto habéis sido? ¡1-7! ¡He metido gol! ¡Halando, cabrón! ¡Eran manos, ¿no? ¡Sí! ¡Que no se me da poniendo! ¡No puede contra medre, o no! ¡En POTERCA! ¡Gosta! ¡Dean depending! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡Uuuu! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡A ver! ¡Mira el toro! 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 ¡Gracias! 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 y 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